Hola amigos y amigas del diario de Ciudad Victoria, yo soy Valeria Maldonado y esta semana traigo para ustedes algunas de las noticias más relevantes que han estado ocurriendo en el mundo del entretenimiento. Comenzamos con una noticia local y es que hace unos cuantos días se dio a conocer la selección en competencia del Festival de Cine Mexicano Tamatán, este festival que va a tener su primera edición y que tiene como sede a Ciudad Victoria. En sus redes sociales anunciaron a las 30 obras que van a formar parte de este festival. Para esta primera edición recibieron 503 trabajos que se clasificaron en 6 categorías, que son corto hecho en Tamaulipas en su sección documental y ficción, corto hecho en universidad también en documental y ficción y corto hecho en México también documental y ficción. Estas categorías, como comento, tuvieron un total de 30 obras o 30 cortometrajes seleccionados que van a estar pues compitiendo para ver quién gana el premio de esta primera edición que se va a llevar a cabo del 3 al 10 de octubre y va a ser de manera virtual. Todos los cortometrajes que participan en este festival se van a poder ver a través de las plataformas filminglatino.mx, festivaltamatan.mx y en las redes sociales de este evento. Pasando a otros temas un poco más románticos, vamos a hablar de Belinda y Christian Nodal, esta pareja que ya ha sorprendido a bastantes desde que anunciaron que eran novios, que fue hace un mes. Aunque ellos ya tienen relación cuatro meses, nosotros nos enteramos apenas hace un mes de que pues están juntos, de que son novios, que se quieren mucho, por lo que podemos ver en redes sociales. Sin embargo, la cosa más reciente que ha llamado la atención de todos es el, digamos, como futuro matrimonio de esta pareja. Y todo es porque Christian Nodal estuvo con Adela Micha en una entrevista y en esta entrevista Nodal dijo que este año le iba a dar anillo a Belinda y que el próximo año iba a haber boda. Esto fue algo que ocurrió como detrás de cámaras de la entrevista, pero de todas maneras se filtró y la gente lo vio. Entonces los rumores de esta posible unión matrimonial entre Christian Nodal y Belinda están ahí. Belinda no ha dicho nada al respecto, pero se ve por su participación en la voz que ella también ya tiene como ganas de estar casada y de tener anillo en su mano. Algo que fue muy viral esta semana también fue un video del cantante Kanye West, quien pues publicó ahí en sus cuentas de Twitter un video en donde sale orinando un premio Grammy. Estos premios que se entregan a lo mejor de la música de nivel, digamos, es internacional, pero siento que es más como para música que se escucha en Estados Unidos. Pero bueno, el punto es que este cantante estuvo pues mostrando su disgusto con estos premios debido a que tiene problemas con algunas disqueras y en específico que él está acusándolas de ser esclavistas, ya que considera que estas compañías hacen cobros excesivos a los músicos y que tienen como control, mucho control sobre ellos. Hay que mencionar que hace pues un tiempo Taylor Swift tuvo un problema justamente con una de las disqueras con las que ella trabajaba. Le quitaron los derechos de su música, tuvo que sacar de nuevo canciones, pero poniéndolos a otro nombre. En fin, hubo un problema muy grande y pues esta fue la manera de protestar de este polémico rapero. Hablando de otro tema también muy polémico, es sobre el estreno de la película Cuties que llegó el 9 de septiembre a la plataforma de Netflix. Esta película que causó desde el momento en el que se lanzó el tráiler y el póster de oficial, causó bastante controversia debido a que las protagonistas pues es un grupo de adolescentes, de chicas, que pues se dedican a twerkear y que a través del twerk encuentran como su sexualidad y su feminidad. Esta cinta fue muy criticada ya por la gente de aquí que ya la ha visto, las personas que ya han visto dejaron en Twitter sus quejas sobre la sexualización que se hace sobre estas niñas, pero cineastas de otros países, sobre todo europeos, creen que se está haciendo una autocensura de la película, que lo que la gente está diciendo evita que la película pueda ser vista y que se obtenga el mensaje que ellos buscaban dar. La película, como les comento, se estrenó ya hace unos cuantos días. La verdad yo no la he visto, entonces no puedo darles como una opinión sobre si sí están exagerando con las opiniones y las críticas o no están exagerando, pero me parece que no porque en Twitter ya se han como soltado algunos clips, algunas partes de la cinta en donde se muestra que se hacen tomas muy subjetivas, muy muy digamos así en la cara sobre ciertas partes de los cuerpos de las niñas, lo cual pues está siendo bastante criticado y habrá que ver si Netflix decide quitar esta película de su catálogo o la va a dejar ahí. Y hablando de cine vamos a pasar ahora con los estrenos que vamos a tener en la cartelera para este fin de semana, empezando con una película francesa dirigida por Nicolas Vanier que cuenta la historia de un científico visionario especializado en la oca salvaje y la historia va en que este hombre junto con su hijo tienen que salvar a este animal que está en peligro de extinción. El filme se llama Abre tus alas. El estreno mexicano para este fin de semana es la película organizadora de bodas en donde pues tenemos como protagonista a Mariana, una treintañera que se dedica a organizar estos eventos, pero que a diferencia de sus clientes pues disfruta más como estar viviendo su vida sola sin ataduras de ningún tipo hasta que conoce a cierta persona. También ya se estrenó la cinta Tenet que a pesar de que ya tiene varias semanas de haberse estrenado en Estados Unidos apenas el 16 de septiembre llegó aquí a nuestra capital y a las pantallas de México. Este es el filme más reciente de Christopher Nolan y pues no se sabe mucho en realidad de la trama de la película porque es como algo muy misterioso pero sin duda si es como una de las propuestas pues más interesantes para llegar a romper la cuarentena e ir al cine y pues como siempre les recuerdo que si deciden ir a ver alguna de estas películas o cualquier otra que esté en cartelera tomen en consideración todas las medidas sanitarias porque aún estamos en pandemia y tenemos que cuidarnos. Para finalizar dejamos algunas recomendaciones y empezamos con una película mexicana que se llama Vuelven y es dirigida por Isa López. Esta película se estrenó en el 2017 y está disponible en la plataforma de Blim. La película está clasificada como de terror pero yo creo que va un poco más al drama y habla o retrata la violencia que se tiene en el país pero desde la perspectiva de unos niños. También vamos a recomendar la serie de Game of Thrones que está disponible en HBO y pues tienen para elegir la temporada que sea de su preferencia de la 1 a la 8 y pues les recomendamos esto justamente porque todavía estamos en cuarentena y tenemos pues bastante tiempo libre para ver cosas que sean así de largas en duración y pues por aquí vamos a dejarles un poquito de alguna de las temporadas. y ¿Enemigos al este? ¿Enemigos al oeste? ¿Enemigos al sur? ¿Enemigos al norte? Todo lo que nos estorbe será destruido. Somos los últimos, Lannister. Los últimos que importan. Finalmente, y para cerrar este programa, pues de una manera muy patriota, de algo que nos gusta mucho a todos los mexicanos, es la serie La Crónica del Taco, su segunda temporada, que está disponible en Netflix. Y en esta serie, pues nos van contando en cada capítulo un poco sobre tacos emblemáticos de nuestro país, algo que nos gusta comer a la mayoría. Y pues nada más para que se les antoje, el primer episodio va sobre los tacos de pastor. Eso fue todo por esta semana. Yo soy Valeria Maldonado. Me despido de ustedes. Recuerden dejar un like a esta publicación y también estar al pendiente de todo el contenido que el diario TV ofrece para ustedes. Hasta la próxima.